Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre los reguladores de voltaje para energía solar. Muchos me han pedido que haga algún circuito. En realidad son complicados los circuitos de modulación por ancho de pulso y complicados también los MPPTE. Estos circuitos tienen una función que ahora se las voy a explicar. Pero vamos a hacer un circuito muy sencillo con un relay para buscar el otro extremo del funcionamiento. Algo muy barato, muy simple que lo pueden hacer ustedes. Que es simplemente un corte. Cuando la batería llegue a la tensión que necesitamos va a cortar y por más que esté la pantalla conectada al sol se va a cortar. Voy a explicar rápidamente cómo funcionan los circuitos comerciales y después le voy a hacer hacer el circuito casero con un relay que con un poquito de conocimiento, con un poquito que yo se los voy a brindar ahora van a poder hacer un regulador de voltaje para la energía solar, para un sistema solar. Como siempre me doy vuelta y voy a recurrir a la pantalla donde voy a explicar cómo va a funcionar el circuito que vamos a hacer y cómo funcionan los circuitos comerciales. Los circuitos comerciales funcionan, no nos interesa tanto pero les voy a dar un pequeño pantallazo de cómo funcionan. Vamos a retroceder a la pantalla. Bueno, regulador solar. El circuito comercial es PWM. ¿Qué significa? Por ancho de pulso. Modulación por ancho de pulso. Está escrito en inglés, por eso están en distintas posiciones las letras. ¿Qué significa? Que el regulador toma de la pantalla y larga un pulso que es cuadrada, es una onda cuadrada. Este es el pulso. Sube, se mantiene en el tiempo, baja. Espera un momento, sube, se mantiene en el tiempo y baja. El ancho de este pulso es la cantidad de energía que manda la pantalla a la batería. Esto se llama modulación por ancho de pulso. Larga un pulso, llega al voltaje determinado, se corta, pasa por este espacio que no hay ninguna energía, es cero, y después larga otro pulso. La cantidad de pulso que largue va a ser el voltaje que va a cargar la batería. Eso se llama modulación por ancho de pulso. Esos equipos tienen a su vez un voltímetro y un pequeño display donde explica que va pasando la corriente o no. El sistema MPPT significa modulación, no, perdón, máximo punto de potencia de trabajo. Quiere decir que este sistema, que es más lindo, es más perfecto, no hace solamente el ancho de pulso como este, sino que lo que hace es busca, busca cuál es el mayor rendimiento de la pantalla entre el voltaje y los amperes, supongamos que sea este punto, y lo determina. Y el punto va a ir variando de acuerdo a la cantidad de sol. El punto puede variar así. Entonces, este equipo, que es máximo punto, máximo punto de potencia de trabajo, por eso se llama MPPT, busca el punto que mejor funcione a la pantalla en el momento que hay un determinado sol. Si el voltaje es poco, toma más amperaje. Si el amperaje es poco, toma más voltaje. Siempre va logrando buscar la máxima potencia, que es Watt, que es Volt por Ampere. O sea, que hace variar entre voltaje y el amperaje para buscar los Watt máximo que se puede sacar en ese momento en una pantalla solar. Eso es, son los sistemas comerciales. Y a su vez tienen una pantallita cuando dice cuántos amperes carga, cuándo se está cargando y todo. Todo eso, como nosotros vamos a hacer un sistema muy barato, lo eliminamos para que no llegue con tanta información a ustedes. Chao. Ni MPPT, ni modelación de H de pulso, nada. Vamos a hacer un sistema de corte. La pantalla para que cargue los 12 volts. Una pantalla de 12 volts que se nomina 12 volts acá, en realidad larga entre 19 y 20 con el circuito abierto. Abierto significa que esto no está conectado. Si medimos acá con circuito abierto, vamos a tener entre 19 y 20 volts. Míranlo y van a ver ustedes. Antiguamente había pantallas de 12 volts, pero ahora son superiores a los 12 volts. ¿Por qué? Porque cuando queremos cargar una pantalla tiene que haber más tensión de este lado que acá, porque si no la corriente no va. Es como un sistema de agua que va de un lugar alto a uno bajo. Acá tenemos la batería y acá tenemos la pantalla. De un lugar alto a uno más bajo. Quiere decir que acá tenemos 20 volts y acá tenemos 12. Si tuviéramos 12 y 12, queda así y no pasa nada. Tiene que ser siempre el cargador más alto que no demasiado, pero siempre más alto que la batería. Bueno, son detalles que yo se los voy haciendo porque eso le facilita la comprensión del circuito. Bueno, yo voy a ver cómo funciona este circuito. Hay 20 volts en este momento. Acá alimenta la bobina del relay que ya le voy a explicar cómo son. pasa por la bobina, va al transitor, pero el transitor está abierto porque no hay corriente en la base. Al estar abierto, la corriente no se va a masa y esta bobina no se excita. El contacto del relay está cerrado porque hay dos relays. Uno que tiene contacto normalmente cerrado, normalmente cerrado y el otro normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que sin excitar la bobina, sin poner corriente en la bobina, el contacto está conectado. Ahora vamos a ir a un relay clásico de auto que es este. Si ustedes miran este relay, tenemos en estos dos extremos, en este y en este va la bobina, la bobina que va a inducir el electroimán para que se pegue. Este es el punto medio y depende si está excitado, va a pasar a uno o al otro. Hay relays que estos están unidos, no sirve ese caso. Tiene que usar un relay que tenga las dos posiciones, normalmente cerrado y normalmente abierto. Normalmente cerrado tiene que ser, quiere decir que sin excitar los extremos de la bobina, hay conductibilidad entre el punto medio y un extremo. Volvamos a la pizarra. Este es el cable, la conexión media del relay. Está conectado a la batería sin excitar nada acá. Sin excitar nada. Entonces, la batería va a mandar 20 volts, pasa por el gatillo, esto no lo lean ustedes, pasa por el gatillo, no, por el contacto del relay y se va la batería. como acá hay 12 volts y acá hay 20 volts, acá se produce una caída de tensión y queda en 12 volts todo el sistema. Todo el sistema va a quedar en 12 volts cuando el relay está cerrado, que es cuando no está excitado, porque la bobina no lo atrae. ¿Por qué hay 12 y 12 acá? Porque esta tensión de 20 cae por el esfuerzo que está haciendo para cargar la batería. Hasta que la batería no llegue a un voltaje, a medida que va subiendo el voltaje de la batería, se va aliviando también la tensión que hay en la pantalla y puede llegar hasta 20 volts. Entonces, con esa posibilidad que llega hasta 20 volts, la batería se va a ir cargando, 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 empieza a hervir y se quema la batería. Ya le digo, apenas está conectado, cae la tensión, se equipara a la de la batería. La tensión de la pantalla se equipara a la de la batería y empieza a fluir consciente en este sentido, de la pantalla a la batería. Bueno, ¿cómo hacemos el corte entonces? Porque hay que producir un corte acá, porque si no va a seguir cargando, empieza con 12 volts, después se va a ir a 13, después a 14 y después se va a quemar la batería porque llegan a 14 volts el máximo. Volvamos al circuito, queda directamente conectado sin energizar la bobina. Empieza a cargar y la tensión de este lado empieza a subir. Y acá tenemos algo muy importante que se llama diodo zener. El diodo zener es este. Se simboliza como un diodo común, pero la flechita de atrás tiene esta forma, así y así. El diodo zener tiene la particularidad, supongamos que es un zener de 11 volts, 11 volts. Si usted le pone consciente y no conduce, solamente conduce cuando supera los 11 volts. Quiere decir que acá el diodo zener es de 11 volts y no está conduciendo porque la posición del preset o de la resistencia variable, el preset es así, el potenciómetro. Tiene un extremo acá, un extremo acá, esto es una resistencia y hay un cursor en el medio. Estos son los tres puntos. Este es el cursor, este es un extremo y este otro es el otro extremo de la resistencia variable. Cuando el diodo zener empieza a ver que hay 11 volts, usted dice, ¿cómo va? si acá hay 20, ya lo tendría que estar viendo. No, porque depende de la resistencia y de la posición del potenciómetro. Aunque T20 en este extremo depende la posición del cursor del potenciómetro que son de 1000 ohm y de la resistencia, acá no hay 11 volts. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sería acá no es 20, es el voltaje de la batería, 12. Cuando hay 12 volts, en el zener no llega a los 11. ¿Por qué? Por la posición que tenga el preset. Cuando acá empieza a subir la batería y llega a 13,8, supongamos, o 14, acá también va a haber 14 volts. Vamos a hacer 14. Entonces, sí, a pesar de que tiene la resistencia y la posición que tiene el cursor, el zener conduce. al conducir corriente empieza a entrarle a la base del transitor, que la base del transitor es simplemente como un relay, como una llave, pero que con muy poquita tensión se activa entre este extremo, entre el colector y el emisor, se activa, se cierra y deja pasar la corriente por el electrohumán del relay. ¿Qué pasa? Al pasar la corriente, este punto, que estaba sin energizar y estaba hacia arriba, pasa hacia abajo. Yo lo voy a borrar y lo voy a poner en conexión hacia abajo. Fíjese lo que pasó. Se excitó el relay porque el transitor lo hizo conducir a masa porque el zener le dio la orden de acuerdo a la posición esta. Se pasa al otro contacto y me hace prender un LED y me dice que la batería está desconectada. Este LED es simplemente para informarme que ya se cargó la batería. La pantalla queda abierta sin ninguna conexión, solamente alimenta este equipo que no consume nada y esto queda sin corriente. Al otro día se va el sol, el relay vuelve a su posición anterior porque no hay tensión para mantenerlo excitado y queda esperando para la próxima vez que haga el mismo efecto. Hay que tener en cuenta los símbolos. Por ejemplo, esto es una resistencia que en la vida real está formada por un tuito con colores. En este caso, marrón, negro y rojo. El marrón es 1, el negro es 0 y el rojo es 2. 1, la segunda cifra es 0 y la tercera cifra son 2, 0. 1000 ohms. Quiere decir que cada resistencia que tiene esta forma y yo la simbolice así van a ser de 1000 ohms. El diodo zener yo lo simbolice así como una flecha con esta posición atrás y en la realidad es un tubito de vidrio con una marca. Yo ahora le voy a mostrar cuál es un diodo zener. Este es un diodo zener. si ustedes ven bien en el vidrio de arriba hay una marquita negra como un circulito negro quiere decir que eso es el sentido que tiene la flecha y ahí no conduce en ese sentido. De arriba hacia abajo no conduce pero cuando supera el voltaje del zener inmediatamente conduce me activa el transitor el transitor me activa la bobina del relé el relé se acciona me prende la luz del led y me abre el circuito. Esto que ustedes ven acá es un sistema de regulador solar abre y corta abre y corta solamente cuando baja la tensión cuando la pantalla deja de cargar al otro día se vuelve a estabilizar el sistema y queda abierto. Si ustedes lo quieren hacer le pueden poner acá una llave cada vez que ustedes apretan primero conectan la batería el relé va a estar conectado hacia arriba porque no va a tener no va a estar energizado cuando ustedes apretan acá esta llave o la cierran así la corriente de la placa va a mantener la corriente que tiene el voltaje que tiene la batería y hasta que no suba la batería no va a dejar disparar el zener que a su vez va a excitar el transitor y el transitor va a excitar el relé y el relé me va a indicar cuando esté cargado. Este es el sistema que realmente es muy práctico y funciona. Voy a hacerle un dibujo muy sencillo nos vamos a ir al máximo de sencillez pero no es tan exacto ahora se lo voy a hacer en este preciso momento borso todo dejo el relé como está saco el transitor voy a ir a un extremo pongo un diodo zener acá y amasa de un watt tiene que ser por lo menos de un vatio acá hay un diodito que es un diodo común que se utiliza para cortarle el voltaje cuando abre porque cuando abre la bobina es como un resorte devuelve corriente entonces ¿qué hace? lo hace girar entre sí y la absorbe el pico absorbe el pico se llama diodo volante generalmente o diodo de protección porque cuando la bobina se abre cuando deja de conducir es como un resorte un resorte usted lo tiene comprimido y cuando lo suelta salta esto pasa lo mismo cuando corto la corriente sube de golpe la tensión y este diodo la absorbe ¿por qué? porque la manda entre positivo y negativo y se reabsorbe en sí misma bueno eso es una parte del diodo ¿para qué está ese diodo? que no lo expliqué supongamos que saco el relays dejo el relays saco todo lo que es transitor y sistema que era más perfecto pongo solamente un zener acá de un vatio la tensión viene por acá como el zener es de 13 volt de 13 volt sí pongámosle 13 no conduce hasta que llega a 13 cuando llega a 13 conduce y el relays se activa y hace exactamente el mismo efecto lo que pasa que esto poner un diodo zener acá es poco sensible y cuesta a veces calibrarlo también se puede poner una resistencia variable acá para para poner el punto justo pero este punto es más difícil porque es menos preciso que el sistema de transitores donde hay una amplificación bueno esto es el relays es muy importante que el relays este tenga las dos posiciones de un lado abra y del otro lado inversor tiene que ser un relays inversor porque hay relays que están unidos estos dos puntos estos dos puntos están unidos y no es inversor solamente se activa cuando está excitado la bobina entonces tiene que ser un relays inversor y hay que hacer ese circuito amigos no sé si fue complicado pero si ustedes lo piensan un poquito y lo leen y lo ven toda la explicación que le hice el sistema funciona perfectamente le voy a mostrar un un preset o potenciómetro como es el físicamente tiene un cursor y tiene las tres cables con este preset usted lo deja fijo al voltaje que quiere y ahí va a quedar en el caso del diodo led tiene un cablecito más largo que el otro si usted ve el cablecito más largo que el otro significa que el largo es el positivo y a ver que otra cosa faltaría una resistencia ya le dije que hay que ver los colores que tiene esta es una resistencia esta es de 10.000 ohm porque tiene mayor mayor y negro son 10 y el el naranja son 3.0 más 10.000 ohm el que necesitamos nosotros es de 1.000 ohm tiene que haber un un color rojo al final bueno este circuito se puede hacer para 24 volt hay que variar un poco las resistencias usar un relay de 24 volt y si no tenemos un zener de 24 volt se ponen dos zener en serie de 12 volt acá ponemos dos zener en serie y van a trabajar en 24 volt bueno no lo quiero hacer más extenso hasta la próxima espero que le haya gustado inscríbanse el que no está suscripto traten de de difundirlo así youtube nos da más importancia y denle muchos likes hasta la próxima y suerte no lo quiero hacer no lo quiero hacer Gracias.